Una infancia marcada por el amor Y por los desafíos que impone el destino No te vayas mamá Hijo, mamá debe ir a trabajar Cuando está escrito que dos seres amados deben separarse ¡Mamá! No habrá nada que pueda evitarlo ¡Mamá! 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 ¡Joseph! ¿Dónde está Joseph? ¡Yo lo sé! ¡El hoy tuvo un ataque! ¡Lo estaba atendiendo y luego él dorme la vuelta! ¡Joseph no estaba! ¡Joseph! ¡Mamá! ¿Dónde está tu mamá? Pero nunca es tarde para comenzar de nuevo Si no podemos encontrar a tus padres Mi mamá será tu abuela Y yo voy a ser tu madre Joseph tendrá la oportunidad de crecer junto a una nueva familia Te amo mamá Te amo mamá También yo Un drama marcado por la esperanza De un anhelado reencuentro ¡Joseph! ¡Joseph! Y la verdad Estará a solo un paso de distancia Abuela Su almuerzo Gracias querido Me hace recordar a mi hijo Nadie puede vencerte mamá Te encanta fingir escenas aquí Ahora voy a trabajar Bien pero cuídate Sí mamá Mamá No me extrañes demasiado Es así como un desafortunado incidente Marcará la historia del humilde Joseph Para siempre Un hecho Que dio un giro inesperado a su vida Dejándole una cualidad especial Quizás estás hablando con Dios Tal vez quiere darte una misión en la vida Un don verdadero